Que tiene tu mirada Que no puedo explicarme Cuando miro en tus ojos Tristeza y soledad Porque amiga querida Consigues inquietarme Porque finges en ojos Si te hablo de amistad Acá estoy en el fondo De tu corazón bueno Has guardado para mi Un poquito de tu amor Y es Martín Gaduño El líder de Tierra Caliente Y es Martín Gaduño Que tiene tu mirada Que no puedo explicarme Cuando miro en tus ojos Tristeza y soledad Porque amiga querida Consigues inquietarme Porque finges en ojos Si te hablo de amistad ¿Acaso alguien en el fondo De tu corazón bueno Has guardado para mi Un poquito de tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!